¿Ese artículo es aplicable? Como doctrina, un rancio planteamiento de Santo Tomás de Aquino sobre el derecho que tienen los pueblos a la rebelión cuando son sometidos por un tirano. Y justamente está predispuesto en nuestra constitución pensando que en algún momento cualquier iluminado se apodere de los resortes del poder en Venezuela, desconozca la constitución y adelante una acción contra el pueblo venezolano. En ese sentido se le da subjetivamente a cada venezolano y a la sociedad venezolana subjetivamente, a su alma subjetivamente, para que pueda rebelarse contra el tirano. En ese sentido yo reivindico su existencia, la importancia de que se mantenga semejante a lo que fue el artículo 250 de la constitución de 1961. Y a pesar de que no es lo que más se extiende en otras constituciones del mundo, sin embargo creo que es una conquista venezolana importante. Yo coincido en que viene estomista evidentemente de Santo Tomás y es un derecho humano fundamental revelarse a cualquier tiranía y usurpador de funciones y que oprima a un pueblo en sus derechos, etc. Pero creo que es un artículo peligroso que como está redactado no existe en ninguna constitución democrática del mundo. Y aquí me caerán encima muchos que alegan desde algunos sitios de la oposición que hay que hacer el 350 o ejercer el 350. Yo les recuerdo incluso a los chavistas que el doctor Germán Escarra, por ejemplo, cuando no estaba, porque él estuvo en el chavismo, fue constituyente, se vino para la oposición, se volvió contra ahora con el chavismo, convocó una marcha del no retorno, del no regreso en la avenida Victoria, donde invocaba que las Fuerzas Armadas se levantaran contra el presidente Chávez y lo tumbaran, etc. Y eso pasó allí, alegando el 350. Como han alegado, porque es que el 350 puede dar para todo, para un lado o para el otro. Y es muy complicado su aplicación, porque al fin y al cabo, ¿quién ejerce el juicio de valor sobre los hechos que se consideren que están violentando el orden institucional del país o están violentando derechos humanos, que podría ser más fácil determinar la violencia de derechos humanos, pero el ordenamiento jurídico venezolano o su orden institucional. Entonces creo que es un artículo peligroso que da para todos. Hay que cuidar muy bien ese artículo. Yo me opuse a ese artículo cuando se hizo la Constitución, me he opuesto durante todos estos años, porque creo que es un artículo peligroso para la vigencia misma de una Constitución. En una Constitución, cuando se emite, cuando, por ejemplo, el pueblo la votó, ella tiene su vocación de permanecer en el tiempo, y de permanecer en el tiempo, y creo que fue la constitucionalización. Yo puedo entender a aquellos profesores de derecho como Freddy, aquellos que vienen de la izquierda, que lo rescatan del pensamiento de Santo Tomás, y yo también lo puedo rescatar de ahí como civilista. Pero en el orden militar fue quizá la constitucionalización de la rebelión militar del 4 de febrero, y que no lo tenía la Constitución de 1961 en esos términos, y el 250 no lo tenía en esos términos. Y creo que por eso hubo, del lado de los humanistas, por decirlo así, o civilistas, fue aprobado en la Constitución, con esa visión que tiene Freddy, pero también del lado militar era la constitucionalización o la legalización de algo que no era legal. ¿Cómo se interpreta cuando el presidente de la República, Freddy, dice, si la oposición gana o la derecha gana, yo encabezaré una rebelión cívico-militar? Eso es un disparate. Eso es ganas de decir algo. El acto electoral es la manifestación libre y consentida de la sociedad venezolana respecto a una gestión. Si el presidente Maduro es confirmado, la sociedad venezolana no le quedará otro remedio, sino esperar que termine su gestión. Más aún, le serviría al presidente Maduro para legitimar su mandato. Por eso le digo yo, referéndum evaluatorio. Pero, si la sociedad venezolana, en su inmensa mayoría, se pronuncia por la revocación del mandato, enseguida tiene que convocarse a nuevas elecciones presidenciales. La gente dice, no, no hay uno o no hay otro. Bendito sea Dios, el pueblo es sabio y sabrá hacer emerger sus propias inteligencias y sus propias cabezas para poder dirigir la república en manos adecuadas. Gerardo, no sé si quieres hacer un comentario sobre eso. Sí, y además, oyendo a Freddy, me acordaba de unos incidentes anteriores. Cuando tú quieres ejercer el control institucional por encima de lo que es el deseo del pueblo, en su mayoría, en un momento determinado, y mantener fuerte en el poder como sea, suceden cosas como la que sucedió finalizando la mal llamada cuarta república, pero para usar la denominación ya casi que comúnmente aceptada. Cuando Chávez iba ganando las encuestas, y aquí se hacían elecciones bajo la vigencia de la Constitución del 61, de congreso y de presidencia de la república juntas, el congreso de ese entonces decidió adelantar las gobernaciones. Y adelantó gobernaciones, adelantó congresos para que no se arrastrara la popularidad que en ese momento tenía Chávez, pero el pueblo venezolano en ese momento había decidido que iba Chávez. A mí no me gustaba, yo no voté por él, yo no voto por gente que venga de golpes militares, pero el pueblo venezolano creyó en esa esperanza. Y cuando Chávez llegó al poder, pudo después convocar a una constituyente, y ese congreso tuvo patas cortas y esos gobernadores también, porque después vino una mega elección, una asamblea nacional, otro parlamento, etc., porque mayoritariamente el pueblo creyó en el proyecto que tenía Chávez. Yo creo que ahora hay que entender que el pueblo no está creyendo en el proyecto que representa Nicolás Maduro en la presidencia, y que tratar de aferrarse en el poder a través de un control institucional tiene patas cortas también. Y cuando el pueblo se exprese, y se va a expresar contra viento, contra marea, se va a expresar que ya se expresó el 6 de diciembre, va a ratificar una expresión popular de un cambio en el país. Tenemos que hacer la pausa, retorno para la parte final del programa. Me gustaría hablar con respecto a cómo se puede resolver una crisis en la cual están chocando los poderes. Vamos a decirlo en términos más diplomáticos, ese roce entre poderes. Vamos a hacer la pausa, ya venimos.